¡Bye, Kani! ¡Hasta la próxima! ¡Soy conmigo, ¿ok? ¡Babe! ¡Bye! ¡Bye, baby! ¡Bye, Alexis! ¡Adiós! ¡Cesarín! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Bye, bye! ¡Dime bye! ¡Amor! ¡Efen! ¡Efen! ¡Babe! ¡ Yeah! ¡Babe! 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 ¡ Dale! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video